Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ostras el pelo Rarillo es este pelo, eh Eh... ¡Ay no! Las luces, las luces de navidad Se me ha olvidado encenderlo Nah, apago la play, yo no puedo... ¿Te imaginas, tío, que apago la play porque no tengo la luz en ti? Perdón, 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 sí, sí, he dejado acelerar por un momento, lo siento Eh, espérate, ¿es por aquí? Vale, sí Bueno, chicos, nos encontramos en... O sea, vale, ¿podéis ir? ¿Os ayudo? Vale, vale, vale He hecho yo por ahí demasiado verbooking y de hermano, a lo mejor necesitan un poco de ayuda, ¿sabes? Eh, chicos, os comento un poco lo que viene siendo... lo que estoy observando yo por aquí, ¿vale? Eh... A ver, estoy observando obviamente los santos, pero me refiero, creo que es una carrera... Creo que es una carrera, mmm... Eh... Tranquilita, ¿sabes? En plan, eh, típico parkour Tranquilito, ¿sabes? No nos comemos mucho la cabeza Jugamos un parco... Perfecto, nada, hijo Qué mejor, ¿no? Que comerte el suelo Es fantástico, tío, es fantástico Qué mejor que un buen deseo, unos ricos en proteínas como las que tiene el cemento del suelo Bien Vale, de momento que primero, amigos, aunque la haya palma ahí, es que se han quedado... Es que he sido muy inteligente Llegando rápido a la escalera esa y metiéndome del tirón Porque ahora ya hay un atascazo que flipa, ¿sabes? Pero ese atascazo no me lo voy a comer, amigos No me lo voy a comer, ¿sabes? Porque yo solamente me como... El suelo Vale, eh... Bueno, parece que el creador de la carrera no es que haya calculado muy bien lo que vienen siendo los puntos de control y demás Pero bueno, tampoco le vamos a decir nada, ¿sabes? ¿Para qué pone ahí una protección? ¿Para no caerte? Si la protección no sirve de nada Mira la protección Me cago, mi padre, de verdad A ver No nos vamos a meter con el creador, obviamente, chicos El creador es el mejor del mundo Porque, tío, sin los creadores de carrera no habría carrera Así que, vamos, lo último que... No, 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 no Lo último que puedo hacer a mí... ¿Hay turbos aquí también, en las alas? Vale, a ver, yo espero que no Como haya turbos en las alas de los aviones Yo de verdad que me pongo a... Soy bobo De verdad que soy bobo Soy bobito, te lo juro, ¿eh? Pero bobito, tío Vamos Soy medio bobo Ay, soy medio bobito Vale Un poquito por aquí Un poquito por allá Vale, ya tengo el segundo aquí, amigos Se han quedado pillados un rato Pero, claro, ya han conseguido despillarse, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado ahora Porque ya, si me la pego Pues posiblemente me terminen adelantando Me llego a caer ahí Y entonces ya es cuando me cago aquí en la silla, ¿sabes? Clava el coche, clava el coche Muy bien, Annie Responsion Un poquito para atrás Un poquito para adelante Saltamos de nuevo Volvemos a... Ah, vale, que hay otro suelo ahí Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo lo que me quieres decir Eh... Oh, oh, primo Oh, ¿dónde va a terminar el mando de la play, tío? Oh, ¿dónde va a terminar el mando de la play, amigos? Verás tú, verás tú Verás tú el mandito donde terminó A ver, es que también hay que decir Que estamos jugando con el coche de mi abuelo, ¿sabes? O sea, mi abuelo tenía este coche Cuando él tenía coche, supongo Bueno, no Realmente mi abuelo He hablado un montón de veces del coche de mi abuelo Habéis dado cuenta No es que a mí ese coche me flipaba, tío Porque era el coche más antiguo de... De donde yo vivo Es que no sé Hoy como que me estoy llevando demasiados tortazos, ¿no? En plan... No sé, tío Vale ¡Frena, frena! ¡Dale, dale! Pues eso Eh... El coche de mi abuelo Hubo un momento Que... A ver, mi abuelo Ella, de verdad Me está tocando el huevo el ventiladorcito Bueno, el ventilador, en fin El molino eólico Ya me entendéis Hubo un momento, tío Que el coche de mi abuelo Era el más antiguo de mi ¡Ah, güey! Mira, mira Como le doy un besito En diferente perspectiva Al... Rani, mira ¡Guapo! Vale, ya ¡Eh! Que me han adelantado Que me han adelantado con la tontería Me... Me pongo a mear aquí en medio Me pongo a mear encima de la play, tío Me pongo a mear encima de la play ya Porque es que, tío, de verdad ¡Dale, dale, dale, dale! Bien Vale, chicos Ya está, ya está, ya está No, se acabó Mano, se acabó ya Bien Bien, bien, bien Venga, venga, venga Se acabó, se acabó Se le pilla, se le pilla ¡Se le pilla! ¡Oe! Es que tengo mala suerte Tengo mala suerte Hasta cuando no tengo que hacer nada O sea, no tengo que hacer Literalmente nada Simplemente acelerar aquí Y ir recto Pues nada Me choco, me bugueo Ahora no, ¿por qué? Pues no lo sé Pero antes me he bugueado, tío Porque soy un completo desgraciado Eso es lo que soy, tío Un desgraciado de la vida Si pillas el punto yo Te lo compro Ahí está Comprado, mira Compradísimo, amigos Vale, el primero Lo tenemos ahí delante Vamos a intentar No liarla más, ¿sabes? Vamos a intentar pillarlo A mí me gustaría pillarlo, ¿sabes? Te lo compro, bro Buenísimo, vale Está ahí delante el tío Está ahí delante el tío Esa poca broma con esto, ¿eh? Pero, pero, ¿por qué te has pillado ahí? Yo, qué agonía Qué angustia, ¿eh? Qué angustia Te lo juro, qué angustia Vale Vale, lo tengo ahí Lo tengo ahí, lo tengo ahí Va, va, va Se le pilla, se le pilla Se le pilla, se le pilla Nah, soy tonto, chicos De verdad Nah, soy tonto, soy tonto Ya está Soy tonto, chicos Ya está, soy tonto Soy tonto Soy medio tonto Soy medio bobo Ya está Tío, hermano, de verdad Veinte años jugando a este juego No soy capaz de hacer un salto así Tío, a la primera En serio ¿Cómo puedo ser tan bobo? Que llevo 800 años jugando a este juego Tío, de verdad Pero 800 años De verdad Que es que poco más Y jugué a este juego En la barriga de mi madre Tío, te lo juro Es que no entiendo nada Cómo puedo fallar ahí Vale, es aquí Ah, no, ese no es Mierda, me pensaba Espérate, no entiendo nada Vale, sí entiendo Lo entiendo todo Ahí está el primero, chicos Ahí está el primero Vale, se cae, se cae, se cae Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Ostras, hermano Lo he mirado y se ha matado, eh Llevaba media hora el tío sin matar Se ha sido mirarle y se ha matado Vale Venga, venga, venga Vale, hay que meterle rápido Hay que meterle rápido Hay que meterle rápido Es buena, es buena, es buena No es buena ¡Sí es buena! ¡No es buena! No sé si es buena Vale, sí es buena, es buena, es buena Es buena, está aquí el primero ¡Ostras! Pero deja de hacer el pido, hijo de tu madre No, 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 no vas a saltar No vas a saltar, no vas a saltar No vas a saltar, no vas a saltar Amigo, no vas a saltar No vas a saltar No vas a saltar No, la madre que lo pareo ¡Que voy yo primero! Empújame, empújame, empújame Vale, se ha quedado pillado, se ha quedado pillado Se ha quedado pillado No lo tocamos, no lo tocamos No lo tocamos, chicos Te has quedado pillado, amiguito Vale, nada le vamos a hacer Amigos, vamos a ver Me está enseñando, así no vamos bien No me hagas un corte de manga A ver ¿Qué pasa? ¡Ah, otro corte de manga! Me está haciendo corte de manga, chicos ¿Qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¡Mira, mira, mira el corte de manga! ¡Hermano! ¡Que viene, que viene lo demás! Vale, te ayudo, te ayudo No, no te ayudo, que cojo No te ayudo Es que te ayude lo demás ¡Ostras! A ver, que tampoco sé cómo ayudarle Vale, ya está, ya está Te he ayudado, eh Te he ayudado, te he ayudado ¡Qué guarro! Le ayudo, le ayudo Y no me deja pasar a mí primero Espectacular, chicos Es que no se puede ser tan bueno en la vida Es que no se puede ser tan bueno en la vida Nah, overbooking Overbooking Y la carrera se termina 21.28, chicos Yo no paro ¡Reaparece! ¡El chaval reaparece! ¡Bala, me... ¡Claro! ¡Reaparece para atravesarnos! ¡Hijo de su madre! ¡Soy tonto! ¡No! ¡Pero lo es! Nah, voy a aportar Voy a aportar como a pie Nah, es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Lo que está pasando aquí Como yo pierda esta carrera, tío Como yo pierda esta carrera, tío Dale, hijo, dale ¡Felipe, dale, Felipe! ¡Que nos tenemos todo el día, Felipe! ¿Vale? ¿Vale? Vale, te lo compro Sí, sí, me gusta Me gusta bastante Ajá Pero, pero ¿Por qué se queda esto pillado Con todas las cosas? De verdad Vale, no ha terminado Ha terminado todavía el primero, chicos Todavía se puede, todavía se puede Todavía se puede Es increíble Es increíble ¿Cómo se queda pillado? ¡Vamos! Nah, es que se acaba ya, tío 23.28, chicos Yo creo que se acaba ya No, se acaba, no, se acaba No, se acaba No, se acaba Es buena, 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 buena Es bacana, es bacana, es bacana Es bacanísima Segundo, segundo Me pongo segundo Me pongo segundo Me pongo segundo Estoy delante el primero Corre, corre, Dani Corre, Dani ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Hay que pillarlo, por favor ¡Felipe! 26.28, no ¡Felipe! No se puede ser más tonto, chicos No se puede ser más tonto, de verdad No, no Más tonto es complicado Vale, voy a tercero Voy a tercero Nah, nah, nah Efe, efe, efe ¡No, voy a segundo! Echate aquí ¡No! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Venga ya, tío! Chicos Por dos segundos, tío Me ha ganado por dos segundos ¡El chaval que le ayudé! ¡El chaval que le ayudé, tío! ¡Qué asco, tío! Hermano, que yo... Vale, sí Si te ayudo y me ganas, vale Pero, hermano, ¿le ayudo? Y encima el chaval se va corriendo, ¿sabe? Y no quiere saber nada de mí Estoy triste, amigos Estoy triste Estoy triste Bueno, en fin Espero que os haya encantado este vídeo, amigos Ha estado bastante emocionante con la tontería Dejar muchos likes si os ha gustado Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Seguidme en Instagram Seguidme en Twitter Que lo tenéis aquí abajo en la descripción siempre Y también utilizar el código DANIRED Hola Lo tenéis aquí abajo En la tienda de Fortnite De Rocket League Y en todos los juegos de la tienda de Big Game Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós